Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y hoy os traigo aquí mi torneo del SVO, el primer torneo de este año que juego en el SV de Europa. Empecé mal, pero después me fui recuperando hasta que llegó un momento en el que perdí dos partidas seguidas y ahí terminó mi participación en torneo. Pero aún así, como siempre, os quiero traer cómo ha sido mi torneo en sí mismo y para que lo podáis disfrutar, pues conmigo. Así que ahora mismo voy a silenciar el micrófono y os dejo con las partidas. Ahora, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 俺が相手になってやれよ ラクイットファイラ 決着 ああ 日が来る つぶやけば現実 ささやけば... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! El dam Tradeo en minellesobramiento ¡Veja boluda! ¡No! ¡No! ¡Senir el dado para... Travel Légu Object abrazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!